Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El Gobierno Municipal de Guadalajara y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración para garantizar una mejor atención integral y evitar la revictimización en los casos de violencia de las mujeres. El titular de la Fiscalía General, Raúl Sánchez Jiménez, señaló que el objetivo del convenio es mejorar la respuesta de las dependencias que participan en la atención de los casos de mujeres violentadas para facilitar a las víctimas el proceso de las solicitudes de protección y los protocolos de atención, mientras que el presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, señaló que el Ayuntamiento buscará erradicar la violencia de género. En otras noticias, de acuerdo a los proyectos del próximo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, podrá adquirir deudas si así lo considera, ya que heredará finanzas sanas y con evaluaciones positivas por parte de las calificadoras internacionales. Así lo afirmó el secretario saliente de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco, Héctor Pérez Partida. El secretario destacó que tendrán mesas de trabajo con el equipo de transición del próximo gobernador con el objetivo de diseñar el presupuesto que les tocará ejercer en 2019. Escuchemos. Ya vamos a entregar unas finanzas públicas equilibradas, sostenibles, que van a permitir que el Estado continúe creciendo. Ustedes saben que Jalisco ha venido creciendo a una tasa promedio del 4.5% anual, muy superior a la tasa promedio de crecimiento del país. Esto se debe a que ha habido una colaboración de todos los ciudadanos jaliscienses, desde empresarios, trabajadores, gobierno, universidades. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.